Que pasa Polteros si que le estamos de vuelta con Aion y estoy con mi clérigo que ya se Gamer... si le puso nombre poco raro yo se... y vamos a seguirle veandolo un poquito eeeh ee 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 ya hice un mini directo hace unos dias donde os mostraba lo facil que levear y haciendo pues por zona que ya me duele la boca de decir o no que hay que hacer cosas por zona por ejemplo estamos en esta zona vamos a coger pues que nos den por aquí si vamos a hacer aquí pues que nos manden por aquí aquí pues por aquí así 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 por todos lados vale es muy fácil de leve a lo que voy a hacer es hacerme que una pues que he cogido y luego venimos aquí que hay pues para reventar mira 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 son celestes no son azul oscura pero no pasa nada hay que llevar siempre un cálculo de digamos experiencia que quiere decir eso pues bueno ahora mismo una cual que me venga bien me tiene que dar un mínimo de un millón doscientos si no me da más de 1.200.000 de experiencia no me vale la pena hacerlo haciendo parte pero bueno vamos lío que esto es muy fácil ya se atacó a ver y vamos voy a engañar bueno esta y toda claro ahí 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 levanta el vuelo aguilucho este le voy a reventar caca a pobrecico bueno es pobrecica pero bueno aún estoy pendiente de que me ponga la fibra óptica en cuanto me ponga la fibra óptica vamos a tener muchísimo más saiyón en el canal muchísimos más juegos online muchísimo material por favor de paciencia vale levearemos más regés haremos más cositas más eventos me ha chocado este verano la verdad que está siendo un poco raro pero bueno ahora vamos a ver qué lo hacemos ya ahora sí ya me llama ya yo soy un flamen que me han dado una aquí también ah que luce con él A ver, que le enseñe A ver, Scott No me ha tocado a Scott Ah, ya sé, ya sé notar el pago Scott Me estoy acordando de un chaval Que el otro día me estuvo diciendo un par de cosillas Por el canal, diciendo que Por culpa mía Nadie va, digamos que a crecer en Ion Que hago guías para Bueno, que hago guía errónea No sé, decirme vosotros mismos si mi guía O ayudan, porque yo creo que según me decís Mi guía o están ayudando A la vea Yo no le hice caso, pero bueno, me gusta remarcarlo Para que veáis a lo que me enfrento a veces A ver si me viene algún otro niño rata Porque luego miré y que tenía un canal También de MMO y la envidia Pues bueno, es lo que pasa El tema que me dijo que Mis guías no ayudaban a nadie Y que lo único que hacía era Dar información errónea Y que siempre iban a ser unos putos novatos Bueno, si te lo dices la verdad Pero mi Mi polluelo, mi suscriptorio Como queráis llamarlo No me dicen eso La verdad No me A mí me dicen Me dicen lo contrario Y la verdad es que me dan muchas gracias Me dais la gracia por lo que Por lo que hago por vosotros Pero bueno Son gases del oficio Yo paso a esas cosas Me suda el pico Me suda bien Toma Maga Tú Toma Toma Y muérete A arriba A arriba se le va a quedar el mohino El mohino Se te va a quedar la Que acuema churra Ya te hecha Y vamos a ganar Entre 1200 Y 1400 Suculentos Puntos de experiencia Que viene muy bien Ojo No estoy en el Fatal Server Si voy en el Fatal Server Me daría un poco más de experiencia Sobre todo el Matamob Pero bueno Como no voy a Matamob Lo que el Fatal Server Es lo que muere a paritancia Así que Eso La verdad que no se porque No estoy en el Fatal Server Es un puto paquete Ah no Estén en el Fatal Server El que sea Si pase para romperlo No puedo creer Que esto pase Y de aquí Me voy acá Ya vendré a hacerme Lo de que me diría Que al mismo no me me apetece Tiene gracia Porque vine aquí Vine aquí volando Y no me ha guardado No me ha guardado el sitio Qué cabrón eso Iré con un fly Mira cuando los criadores En la calle Son ruidos Ir a otra casa A jugar A la consola Mierda Me he dejado aquí abajo Una cual Da igual Luego vendrá Las celdas Tampoco que me vaya A dar mucho Por cierto Ya me han dado Mirad que tengo arriba A la derecha Una Growth Quest Barba Karma Antes lo daban Uno a NPC Ahora lo dan Los NPCs De los buff Es si En el NPCs Helios o Amodian Que está con la abierta Y que no bufean Ahora la Quare La Growth Quest Antes daban una Pero ahora La gran mayoría De la Growth Quest Lo dan a ellos ¿Vale? Por cierto Este quedaba Un Play Flammate En vos Tengo que matar Traversa Ya veré Cómo lo hago Porque la verdad Que Drowny Kay Se le vea bien Pero hay de pesar La distancia O te pillas un equipo Del LV65 Que te mentoré Y la hace rápido O te la come de hambre Sinceramente Es que De lente Su madre Pues vine aquí Volando Vine aquí Pero no se me ha Registrado No sé si Es porque tengo Que usarla Pero bueno No me ha No se me registra El sitio Ahora es que Aquí hay mucha Quare Mira Tengo que mirar Siempre que Por lo menos Mira 1800 Está de lujo Tengo que dar Un mínimo De entre 1200 Y 1400 Si no dan eso No cojo la Quare Mira Para la 40 Dos millones De lujo Y si me dan Gold Coin Que me van a venir Muy bien Pues para luego Para poder pillarme El equipo De Gold Coin Para que no se Se me cogeré Porque 1400 Bueno No pasa nada Se coge Como están Mirad Y abajo Están todos Aquí al lado Se hace En un Gratete Y se pilla Mucha experiencia Que no hay sitio Pues se quitan Cosas Hombre No pasa nada Y esto Lo tengo hecho Luego Luego Lo que vale 9800 También Como toda Esta escuela La voy a quitar Ahora del medio Pues ya la cojo 1400 Pues si Como tengo que ir Aquí al lado Aquí al lado Pues la cojo ¿Veis? Pues no pasa nada Aunque me dé un poco Más de experiencia Que las que me están dando Ahora mismo Pero como voy a ir Al mismo sitio Y hay que matarlo De todas maneras Mira De ciclas De Seiren Entre Sur Esta escuela Se falta un grupillo Creo yo Un millón y pico Bueno Me da Tengo que ir Allí tampoco pasa nada Cogerlo Una Agua Y Life 1200 Pues si Por que no Mira Ahí tengo que ir A un sitio Que no Que no Bueno Me pilla al lado De todas maneras Que no tengo que ir Allí El secret Mira Da mucha experiencia Pero para esto Tengo que me tengan Echar alguna mano Esnu Mi amor ¿Qué es esto? Un pirata Esto siempre pasa igual A esta escuela Hasta luego Vendré con alguien Y me echar una mano Porque esta escuela Si es verdad Que me tienen Que echar una mano Porque hay que Entrar en un sitio De élite O luego Cogeré Con mi ancro Daré Un doble cuenta Y para ti Para atrás Esta no me interesa Cabingo Almeja Gatter ¿Ves? Como van a escoger Y dan 1400 Pues lo acepto Y luego voy al broker Y Compro El item Que me piden De extracción Como no tengo Nivel de extracción Como he dicho antes Pues iré al broker Y lo compraré Sale muy barato Y joder Por eso recordad Siempre que veáis Una quest De extract De Gatter Cogerla Aunque no tengáis Leviado Las kills De extraer Vais al broker Y lo comprad Y listo Gold combo A ver que veo yo Que una cosilla Para que niveles Para el 41 Ya veré Si vengo por allá Porque ya os digo El tema es que Voy a cambiarme Ya El tema es que Al 46 Dan En Brutonin La web Para El Resurgen No me aseguro Hombre No me aseguro Me lo voy a pillar Por el H Es que No es muy bueno Vamos a ver Vale Vale Ya me gané El fatal server Por ahí tengo un video Donde os demuestro Claramente Que si gana más experiencia En el fatal server Vale No se gana una experiencia Desorbitadamente enorme Pero se gana experiencia Se gana más experiencia Que si estamos en el sentido Normal Lo que pasa es que no vemos Que no vemos Fación enemiga Por si queremos PVP Perdón Bueno hay que matar Ahora mismo A un green de atos Vamos a empezar aquí Porque vamos a ir bajando Para abajo El usuario Se irá a empezar De arriba a abajo ¿Vais? El usuario Se irá a empezar De arriba Abajo Por debajo Arriba Así que Vamos a ir aquí arriba Vamos a ir Y vamos a liarla Vais a ver Que rabio se le ve aquí Yo en cuanto llegue a 40 Dejo ya de sacuar Porque por lo menos Por aquí Porque a 40 Voy a irme a A levear Como un poseso Armeja Como no puedo traerlo Pues lo compro con el bloque Aquí hay que matar Hay que matar Frost World of Night Like Warcraft Ice Water War Like Water War I like Crash Out Y Ice Revit No like Revit Hay que matar los Ice Ahí está Tiene un cabrón de aso Con cierto Son muy hijos de puta Hay que tener cuidado Me ha sido muy 39 Joder Entonces yo digo esto Con alguien que haga doble cuenta O así la cuenta Y le veáis tontamente Ahora mismo no Porque estoy Estoy grabando Si no Cogería doble cuenta Cabrón Que también he hecho Grabando doble cuenta Y entraría con Angro Me le haría aquí A esa área Y me quedo robo O si vira a alguien De la legión Que puede ser Una mano No se diría No me va a ir a la misma No hay nadie Mientras le veo Que también Que también me viene bien Hay que Mirar bien Que bicho que matar Para poder ir a por ahí Y no perder tiempo Con otro bicho Eso es importante Si vira a muerte Esto no me lo he puesto Voy a poner También Y también El Frosty the Knight Hay que matarlo Así que matarle caña ¿Veis? Perfecto Yo voy a ir A cogerme directamente Lo que me hace falta Para la cual No voy a Complicarme la vida Encantaría Lo que me hace falta Encontraría Ah, perdón Que era 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 ¡Ahhh! ¡Sale la tonta el pobrecico! ¡Ah, es muy bien! ¡Cómo odio los chicos a estos! El caso es que es una de las primeras mascotas que te dan. De gratis. Dice, vaya que bonito el cabrón, pero que... ...cuando hay que pelear contra ellos... Este es el de la verdad. Vaya hombre el cabrón. ¡Umbrella! ¡Umbrella! Dice, ¡Umbrella! Digo yo que soy Umbrella, ¿no? Vale... Esto por ahí... Esto por ahí... Esto por ahí... ¡Oh! Le tira un jarro tierra al pobrecico. A ver tú, que daño hace aquí... ...el tecrustáceo. Que podría ser preferiblemente el primo hermano... ...del señor cangrejo. Lo... Lo... Lo Starcraft hay que matarlo... No. No sé si era lo Like y Waterboom o lo Is. Son lo Is y Waterboom. Y lo Like, ¿no? ¡Ah! ¡Si veas lo Like! ¡Eto es un coñazo, mata! Bueno, pues no... Eeeeeee... Eee... Los... Los Krasaur... No sé que mata Krasaur, no. Es Like Krasaur. Ah, no... Es Like Krasaur que mata. Vale. Vale. Vale, hay que matar. Si no hay que coger objetos, mejor. Ahora viene el Sucena 4. Lo que sea matar y sin coger objetos, mejor. Vale. Vale. Y vamos a matar. Si no hay que coger objetos, mejor. Ah, se ve que es de la misma Se ve que es de los Ice Rebys y todo Vale, vale, perfecto Cabrón, ese no me lo ha dado Vamos por este Vale, este ya está hecho El Frodo's Night, vamos a ver que vea yo Warcraft y Hot Spy Vale, Warcraft Ah, el Hot... El Spy se que he comprado en Belulam Toma, toma, toma Yo soy muy rico estos pobres años más lejos Digo pobre porque no me hacemos una paliza Es un motivo Pero hay un Spy que hay que matarlo No Isla y Creasaur y Isla y Peripos Cuidado Me va a picar, me va a picar, me va a picar Ah, pues no, pues la pica va a ver Juega el viejo en KO Tengo el otro Toma, toma, toma Al 40 iré a hacer un repaso a la estigma Porque tendré acceso Podré ponerme otro, otro team Al que me da el 40 Ya falta de acuerdo a ponerme Eso otra Ombrella Toma 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 Ah, termina así Tampoco, perdón Ombrella 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 Anda Anda, curate Pero curate bien curado, coño Me falta uno Me falta uno No No Ahí va de esto Si la verdad Bueno, ahí hay un Un grassaur de eso Feo Bueno, no son feos Son monicos Leche Me dan las dicas Matarlos Hombre Que ya no hay un grassaur De esto Que está aquí Pasando frío El pobre chico Vale, perfecto Ahora Hay que matar Porcraft Porcraft Starcraft No Yo le llamo a todo Starcraft Aquí está Like porcraft Los cangrejillos Los cangrejores Aquí vengo con Angro Y hago la cuenta Un minuto Nada más que poco Lo que voy a que pillar Sinceramente Si no va a ir Toma 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 Ah, la luna es cierta Cumbetón Tengo que tener en cuenta Los venenos Por segundo me he hecho PvP Para echar veneno Y luego dejarlo Enrutado al suelo Que hay también Non-truth Es la técnica De los que pueden Usar veneno Pero si uso Lo de los venenos No tengo que usar No tengo que usar El summon Holy Servant Que si no le quita Ruteo Vamos ahí Ha reventado todo Vale Gracias Son cuatro Son cuatro No me voy a hacer Para cojan más Ya está Si no luego Se van acumulando Ahora me falta matar Like water bomb Y ice water bomb Vamos Muy bien Rautea Un Bicho Que no se mueve Está muy bien Muy bien Tengo aquí otro A ese A ese Vale 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 Yo de seis De cuatro Vale Toma 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 Patilla De goma Jeroma Vamos corriendo Cuatro Vale Que me tengo que matar por aquí ¿Qué me estás señalando? Ah Frost angry De aquí Se water Home Se water Home Aquí Vamos para arriba Que aquí hay Ice Y lake De ahí No se si tengo que matar más Si no me enseñan A los lake Es que ya está Vale A los lake Ya está Me quedan los ice Water World Ice Water World Water World Wow Wow No se diga en inglés Lo he hecho esto Lo he hecho eso Lo he hecho eso Esto es lo reviene Y me ha hecho Un hayuken Perfecto A ver si ha soltado algo interesante Bueno si Me enfocó este Viene bien Muy yo son ice Lo que me queda Los like Ya lo tengo hecho Ice 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 Ahí está Vamos rápido Antes de que Saca el video Más largo Quiero ver Si No creo que veáis Todo lo que voy a subir Vale Donde me acabe Lo de los ice Water World Me voy a Entragar las quests Para que veáis Las quests Que he hecho Para que veáis Todo lo que yo sube Aunque ya lo he mostrado Muchas veces Pero bueno Siempre viene bien Que veáis Un poquito Lo fácil Que entra Y la vea La vea La vea La vea La vea La vea Quiero otro ice Vale Quiero otro ice Ahí está Vamos Que me queda otro Que me queda otro Aquí está Vale Quedas Hechas Aquí abajo En el lago Bueno Aquí me queda una Que me queda Al capitán ¿Cómo se llama? Al capitán Hidden Vamos a matar Una que está Está ahí Su mierda Va a durar menos Que un drusel Le aporto en colegio Estos En mob Antiguamente Eran Eran De estos ¿Cómo se dice? Eran Élites Y era un coñazo Matarlo Ya Pues Vino que Eran Después Dijeron ¿Para qué Vamos a dejarlo Vamos a quitar Para que Se haga fácil De la quest Y como la gente Tiende a jugar Solo Hasta que llegue A sexto nivel Y hacen Campaña Y hacen Tancia Pues Bueno Vamos a Entregar La quest Y a ver Cuanto Le veamos Tampoco sé cuántas 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 Me queda Una Me falta Una Que es la Que es la De la Especia Tengo que ir A comprar Especia Me falta La de la Especia Cago Bueno Esto que tengo Que ir allí Pues ya está Ya veis Me falta Una de las Especia Y hubiera Subido Pues Más o menos Aquí Es que las Especias Se compran En Beludland Que es la Capita Capita Luego Lo hago Ya Luego Ya Reto A parte Y a ver Si subo Rápido Y a ver Si llego Con el Cerigón Rápidamente Al 40 Y Sin más Pues muchas gracias Por haber visto el video Ya sabéis Seguidme en las redes Sociales Y like Y favoritos Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Apoyeros Y se despide Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!